No, mira, yo lo único que sentí son cuatro tiros y eso, nomás salimos y el tío lo estaba tirado ahí. ¿Un chico que ustedes conocen del barrio? Sí, un amigo de mi hijo. Eso nomás supimos porque después, pobrecito, pedí auxilio, que alguien lo ayude, pero, ¿sabe qué? Murió antes de llegar al hospital, no sé. ¿Pudieron llamar a la policía, a la ambulancia? No, llamaron a la ambulancia, no vinieron, estaban los milicos y le pedían, por favor, la gente que los lleven los mismos milicos y no querían, no lo querían llevar. Bueno, después fueron como un remí, pero tampoco resultó. No, no, así que... ¿Quién lo cargó? ¿Quién lo pudo llevar? Creo que era el papá, estaba la mamá, estaban todos los familiares ahí, pobrecito. Presuntamente, ¿qué habría sucedido? ¿Por qué es un policía el que dispara? Sí, eso no sabemos. Parece que el pibe le quiso robar, no sé, y no tenía arma el pibe. Él le tiró, así nomás, le tiró cinco tiros sin parar, porque lo sentimos todo acá al barrio, lo tiró. No sé, acá, últimamente, acá al fondo, ya no se puede ni vivir. Lo que pasa es que justo el pibe estaba escuchando música ahí, estaba escuchando música, y justo se venía para este lado, y justo viene un muchacho en bicicleta, que dice que era policía, porque ahora yo me enteré que era policía, y agarró... Al pibe se le cruzaron juntos, se cruzaron juntos, se pensó que le iba a robar y le tiró tiro. O sea, ahí tiro le tiró, ahí sí, ahí tiro, tiro. Le pegó en la pierna, cuando le pegó en la pierna, luego le tiró otro más, ya estaba en el suelo, y le siguió tirando. Y nada más, para eso pasó. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que pasó? Este policía dice que lo han querido robar, que le dio la voz de alto. No dio ni la voz de alto. Mi mujer dice que no dio la voz de alto, que era policía. Había un montón de pibitos también jugando al país, estaban jugando. ¿Esto sucedió al mediodía lleno de gente en el lugar? 10, 11, fue el caso. Había dos testigos que dicen que no le quiso robar. Se acercó y se persiguió, y el loco puso la pistola y le tiró el tiro. ¿Ustedes entienden que el policía los confundió con ladrones? Sí, lo confundió, porque no estaba vestido de policía tampoco. Estaba en bicicleta encima. Estaba repartiendo esa carta. De los penales, debe ser. Y encima agarra y le puso un fierro ahí al muchacho. Sacó del bolsito y le puso un fierro. Así que le plantaron un arma. El policía le plantó un fierro al pie. Le plantó un fierro ahí. Acá está. Se lo tiró ahí. El policía le plantó un fierro. 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 Gracias.